Música Los saluda el Mafia con un nuevo video En esta ocasión es un video bien importante para el canal Un video bien pero bien importante La verdad es que ya tenia tiempo pensandome en si hacer o no este video Ya ustedes veran porque o ya lo vieron en el titulo verdad Y si no lo han visto en el titulo Pues dejenme decirles que son unas personas bastante despistadas Porque el titulo esta en mayusculas y toda la cosa verdad Pero ok como ya vieron vamos a hablar un poquito sobre cual va a ser mi futuro de ahora en adelante en Youtube Ok voy a dar mi punto de vista acerca de que es para mi Youtube Algunos puntos importantes que quiero compartir con ustedes Este es uno de estos videos en los cuales pues hablamos de tu a tu Yo me pues comunico directamente contigo verdad platicamos un poco Me abro un poco hacia ustedes en el buen sentido de la palabra Y pues tenemos una relacion mas estrecha verdad entre sobrinos y tio Asi que pues vamos a comenzar con esto verdad Vamos a comenzar con esto Yo valoro muchisimo valoro demasiado a los suscriptores de antaño Que siguen mi canal desde hace muchisimo tiempo Porque aunque no lo parezca yo identifico a cada uno de ustedes sinceramente Desde los mas viejos hasta aquellos que van llegando Hay muchos de ustedes que yo sinceramente si identifico Porque siempre leo sus comentarios Estoy al pendiente de todo lo que me escriben en todos lados Eso si hay veces que no les puedo contestar Tienen que entenderme Es dificil pero sin embargo siempre siempre los leo Ok eso tienen que saberlo Asi que yo quiero hacer un video para ustedes Yo se que muchos de mis suscriptores no van a ver este video Yo se que solamente lo van a ver aquellos que en realidad apoyan lo que hago Aquellos que estan aqui no tanto simplemente para aprender algún nuevo truco O para ver que actualizacion sale o una noticia de Mortal Kombat 5 Sino aquellos que van un poquito mas alla y que estan apoyandome desde hace mucho tiempo Por mi caracter, por mi forma de ser, por los tips que yo les doy Porque simplemente los entretengo por X cosa Yo se que muchos de ustedes en verdad se van a quedar a ver este video Y son a ustedes a los que se estan quedando a verlo A los que en realidad mas valoro Y este es como un pequeño detalle para ustedes verdad Para hablar un poco y para que nos conozcamos un poquito mejor verdad Que siempre pero siempre viene bien esto a mi canal Yo es algo que acostumbro hacer desde hace muchisimo tiempo Y pues no quiero perderlo verdad Asi tenga 100 mil suscriptores Espero algun dia tenerlos Yo voy a seguir haciendo esto verdad Asi que no se preocupen ok No se preocupen Que es para mi Youtube ok Estuve haciendome esta pregunta Ya que como ustedes saben yo antes subia video lunes, miercoles y viernes Y acerca de eso tengo una muy pero muy grande noticia Eso era algo que caracterizaba a mi canal Era el unico canal de Modern Combat 5 de toda la hispana Y de toda, absolutamente de cualquier canal de Modern Combat 5 a nivel mundial Que tenia un horario para subir videos Que subia 3 videos a la semana, lunes, miercoles y viernes Y eso era algo que caracterizaba a mi canal Y eso era algo muy pero muy bueno Porque ustedes sabian que dias tu entrabas a mi canal E ibas a tener un nuevo video Eso les daba mucha seguridad a ustedes Y eso es algo que quiero retomar Eso es algo que quiero retomar ok Porque yo quiero un buen futuro para mi canal de Youtube Yo le estoy poniendo muchisimas ganas No se si alguno lo estan dando cuenta o no Pero estoy comenzando a editar un poco mejor los videos Estoy comenzando a añadir unos pequeños detalles a los videos Yo se que no es mucho pero poco a poco se va a ir dando Y yo se que ustedes lo van a notar Y agradezco a aquellos que lo notan Y que en verdad lo valoran Yo lo agradezco muchisimo en verdad Entonces esto es lo que quiero hacer Comenzar a subir videos nuevamente Lunes, miercoles y viernes Yo se que a ustedes Muchos de ustedes les agrada muchisimo esta idea La verdad es que a mi tambien Ahora si van a poder tener la seguridad De que vas a entrar un lunes Y va a haber un video de Mafia El miercoles, el viernes tambien Ya sabes que videos Va a haber pues nuevo contenido Ya sabes que dias Perdón Va a haber nuevo contenido aqui en el canal Y eso es muy muy bueno verdad La verdad es que es muy muy bueno Entonces quiero hacerlo de esa manera Verdad para que Para que ustedes sientan mas seguridad Verdad que yo quiero darles esa seguridad Claro que si Entonces pues si Quiero hablarles un poco de eso Acerca de cual es el rumbo Que va a tomar mi canal Porque yo creo Que apenas esto es el comienzo En verdad yo creo que esto es apenas el comienzo Si Tengo casi 30 mil suscriptores Pero es algo super relativo Es algo que yo siempre he dicho Que es muy relativo Para algunos es muchos Para otros es poco Yo creo que para mi En verdad son muchisimos Y yo valoro a cada uno de ustedes Que estas detras de esa pantalla Y yo te hablo a ti como persona No te hablo como suscriptor O como fan Que yo odio esa palabra No me gusta para nada Yo te hablo a ti como persona Tu que estas detras de esa pantalla Para ti es este video Para que Te sientas mas sin confianza conmigo Que es basicamente Lo que siempre he querido Desde que comencé Mis ideales no han cambiado Desde que yo comencé Desde que comencé Sigue siendo el mismo Mi propósito de Youtube Es absolutamente el mismo Yo siempre he estado aqui Para ayudarlos Y para entretenerlos Que eso es lo mas importante Para mi Siempre pensándome cosas nuevas En que innovar Siempre intentando cambiar Traer cosas diferentes Traer tops Analisis de armas La serie con el arma pro Que era una de mis series favoritas La primer serie de mi canal Original de Mafia Gameplays Y tuvo que terminar Porque a Game Love Se le ocurrió quitar las armas pro Y con ello se llevo mi trabajo Y mi corazon La verdad es que Desgraciado Game Love Me quito mi serie favorita Y la serie favorita De muchos de ustedes Porque yo se que A muchos les encantaba Esa serie Pero si termino Pues es por esto Verdad Porque Game Love Decidio quitar las armas pro Sin embargo Hay mas series por ahi Esta la de La mejor arma de todas Esta el analisis De armaduras Una nueva serie Que quiero traer Proximamente Tambien Que es utilizar Todas las armas A su KM maximo No se que a ustedes Les parezca De esa serie Yo creo que estaria Bastante bien No estaria nada mal Tambien voy a traer Otro tipo de videos Al canal Como por ejemplo Algunas video reacciones Algunos vlogs No tanto gameplay Sino tambien vlogs Hablando directamente A la camara Tambien voy a traer videos En 2.0 Porque me lo han estado pidiendo Bastante Y yo quiero darles gusto Basicamente Entonces Muchas cosas nuevas Que yo creo que van a estar Bastante bien Esa nueva dinamica Que tengo Para realizar los tops Top 3 De las mejores armas De cada clase En las cuales Ustedes participan Yo hago una encuesta En mi twitter Y ustedes participan Y dejan su opinion Sobre cual es el arma Que merece Cada puesto Y en base A sus respuestas Es que yo Realizo el video Basicamente Ustedes son quienes Arman ese video Yo solamente soy La voz Que proyecta Lo que ustedes Me dejan saber Entonces Todas estas cosas Que creo yo Que están trayendo Mucho bien Al canal Voy a intentar Seguir innovando Mas cosas Yo siempre estoy pensando En que cosas nuevas Traer En como innovar En como mejorar Cada día Y eso es lo que voy a Seguir haciendo La verdad es que Uno de ustedes Me dejó un comentario Hace poco Que me dijo Que no hubiera Tanto la competencia Que solamente Había una competencia A la que tenía Que estar el pendiente Y la que tenía Que tratar de superar Y esa competencia Era yo mismo Y esas son Unas palabras Super pero Super sabias La verdad Y yo quiero Emplear eso De ahora en adelante Estoy super motivado Y por eso es que Quiero retomar Mi canal nuevamente Retomar el ritmo Que teníamos antes Porque yo sé que Yo sé que como les digo Esto es apenas el comienzo Y vamos para algo grande Tú lo sabes Yo lo sé Tú que estás Desde los primeros videos Tú que tienes una semana Tú que es el primer video Que ves Y que te estás suscribiendo Porque es inevitable Tocar el botón de suscribirte Cuando entres al canal Del mafia De hecho es de mala educación No les había dicho Pero si tú llegas Uno de mis videos Tienes que suscribirte Si o si Porque si no Es de mala educación Y te van a caer 7 años de mala suerte Así que Yo que tú Me suscribo Yo que tú Me suscribo Entonces pues Y todas estas cosas Verdad que yo creo Que están trayendo Bastante bien al canal Y quiero compartirlas Con ustedes Porque ustedes Tienen que estar 100% enterados Y como les digo Pues no cae nada Pero que nada mal De vez en cuando Hablar un poco Sobre proyectos nuevos Que traigo en el canal Verdad Sobre proyectos nuevos En verdad Yo si quiero llegar Lejos con esto Porque me apasiona Lo que hago aquí Sinceramente Me encanta Si no me encantara De verdad Es que No sabía Sobre llevarlo Porque esto es algo Que te consume Muchísimo tiempo En verdad Tienes que estar 24 horas aquí No tanto editando Videos o grabando Esto tal vez Te tome 5 horas Probablemente 4 horas tal vez 3 si eres rápido Pero Lo que hay detrás Me entiendes Contestar todos los comentarios Bueno No todos Pero mínimo Leerlos Contestar los que puedo Estar publicando En mis redes sociales Eso es trabajo De todo el día Sinceramente Eso me consume Todo el día Y aparte Pues yo tengo Mi trabajo Fijo Tengo Mi familia Etcétera Entonces Si no te gusta Esto Créeme Créeme Que no vas A llegar Muy lejos Así que Tiene que gustarte Para poder llegar Lejos Sinceramente A mi me encanta Me apasiona Y creo Que eso es lo que Me ha mantenido A mi Sinceramente Creo que eso es lo que Me ha mantenido Aquí Que yo sigo Con los pies Bien bien En la tierra De quien soy yo De que no No soy la gran cosa ¿Me entiendes? Soy solamente un jugador Más que está subiendo Vídeos a youtube Y que gracias a Dios Está recibiendo Muchísimo apoyo De todos ustedes Entonces yo sé Quien soy Y creo que eso es algo Que me ha mantenido Por el camino ¿Me entiendes? Que hace que no me desvíes Sinceramente Yo tengo un par de consejos Que quiero darles A todos ustedes Ya que también he visto Por ahí algunos comentarios Que me dicen Que si que tienen que hacer Para empezar en youtube Y eso es algo Que voy a hacer Un video también Por cierto Voy a hacer un video Este Sobre que cosas Tips O consejos Que yo les voy a dar A todos ustedes Para comenzar en youtube Yo creo que es un video Que les puede servir Algunos consejos Que yo he empleado Y que a mi me han servido Yo creo que a ustedes También les van a servir Así que Voy a pensarme Y trabajar bastante Esa idea Para traerla al canal También ¿Verdad? Aquí es donde entra Tu opinión Como siempre Tu sabes que tu opinión Es la más importante Y quiero que me dejes Aquí en los comentarios Que cosas nuevas Te gustaría que trajera al canal Que cosas te gustaría ver Aquí en el canal Déjamela aquí en los comentarios Algún tipo de video Que te gustaría que trajera Algún tipo de serie Cualquier tipo de dinámica Que te gustaría que hiciera Me gustaría que me la dejes Aquí en los comentarios Sinceramente Yo voy a leer Cada uno de sus comentarios Y voy a tomar en cuenta Sus opiniones Es algo que siempre he hecho Pero que a veces no digo Y por eso pienso Que tal vez Piensen que no lo hago Sin embargo Siempre Pero siempre lo hago Así que Déjame aquí mismo En el área de comentarios ¿Ok? Entonces Bien Sería todo por el video de hoy La verdad Simplemente quería platicar Un poco con ustedes Como les digo Que nunca Pero que nunca Viene mal Sinceramente Entonces Si el video Te gustó Me gustaría Que me regalaras Un like Aquí en la parte Inferior del video Y si no te gustó Que me regalaras Un dislike Ya que eso me ayuda A saber si el video Te gustó O si no te gustó Como te digo Si aún no estás suscrito Suscríbete Sinceramente Porque Ya te dije 7 años de mala suerte Yo que tú Me suscribo ¿Ok? Recuerda que subo Todos los lunes Todos los miércoles Y todos los viernes No olvides compartir el video Con tus amigos Con tus conocidos Ya que eso nos ayuda Muchísimo A seguir creciendo Recuerda que te habló El Mafia Y nos vemos Hasta el próximo Video ¡Suscríbete al canal!